¡Eh, venid! ¡Hay más cuerpos aquí abajo! La Virgen que peste. Dios. Creo que me has endurado de llamar a Villanueva. Gracias, Simón. Debes tener razón, ¿eh? Anda, vete pa' casa. Sargento. Debería usted venir a la finca del Baudilio. El forense ya me ha adelantado que el segundo cuerpo es de una mujer. ¿Y qué creen que hay más? Los de criminalística dicen que por lo menos hay dos más. Joder, ríase de por tu rago. Joder, chambrota. Sí, dígame, Ferrero. Sí. ¿Cómo? Sí. No, 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 no se preocupe. Tranquilo. Le mando ahora mismo para allá al de Zamora. Venga, hasta luego. Una llamada anónima avisa de una mujer muerta en el Nevada 3. Joder, vaya día. Joder, vaya día. Joder, vaya día. Joder, vaya día.